Hola amigos, estamos en la Fiesta de las Madres, donde muchos amigos han venido a participar y compartir el pronóstico del tiempo de los próximos 5 días. Hola, soy Alexis Lammes de Telenoticias, Washington. La temperatura de la semana pasada está en los altos y altos y altos y altos. Para la mañana, los puestos posibles. Gracias. Muy bien, muchas gracias por participar. Seguimos aquí disfrutando en la Fiesta de las Madres.